Hola, estamos aquí en la fauna del maletero donde no se puede estar llevamos casi 2.000 kilómetros y este es el panorama del coche voy a echar un lapo pero en toda la cristalera atrás si lo vea me veo no se la verdad no puede ser verdad, no lo está haciendo no lo está haciendo está pegando de verdad, mucho ha tardado ha hecho que si se la ha sacado para que lo tenemos vuelve a dar la gorra me ha puesto la ventana ha hecho cierro no puedo creer no puedo creer que juarros colega ha hecho que del lapo no hemos pegado un momento yo me reía y no podía escupir un poco de gozo si el ¡Suscríbete! 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 Estamos en Coruña, saliendo, estas caras son un reflejo de lo que se nos viene encima, maldita sea 9 horas para volver a casa, malas paradas Es la cámara, es la cámara tío La cámara que perdió el Murl sucio Murlalía La cámara desapareció La culpa es de Achugli Arion en sí con Tupperware Con esa mierda Lo que me faltaba para la día de hoy Para que no se rompan los fosquitos Achugli listo tío, así que yo llevo los donuts Los donuts que yo me comía llevaban por aquí marcados la fombrilla del coche del Chupi Lo hemos pasado bien en la Coruña mientras estos hablan de fosquitos, lo hemos pasado bien Sí, sí, sí Está bien Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien Por el norte tío, no conocíamos el norte Yo llevo un chupito para el camino Crema de licor Chupitos de sobre Gotas del Marqués Yo si lo sé no vengo Mis gotas Feliz cumpleaños feliz Que seamos todos Cumpleaños feliz Saludo al mejor con respeto y me presento Como la causa que hallará dejar de serlo Prefiero perder mi dinero que mi tiempo Ya que invierto lo segundo en ganar más de lo primero Escupo de esas pijarros y oquinar y mams Gritan, qué divinidad Será mi virilidad O mi hábil y la parada calidad en una ciudad cuya calamidad tiene cara de fam A mí no me viene a ligar Son frecuentes y arriesgadas como un olin Noches en el sentidos hasta el culo de Niltonix Me ponen agresivo como el flow llamas de Onix Y yo, nací pa' ser tu poli Tono de Bobby Míralos Como cuentan los incentos por derrotas Por aquí las cosas claras y a la cara, hijos de puta A mí un día me roba mi papel de prota La puta Cena fría, fruta, ron y cuatro copas Líos de hotel, compartíos con tres tíos que me encontré Hace pfff, yo qué sé Era un crío cuando Haider me llamó para grabar Así que fui, grabé y hasta hoy Ya ves Se frotan las manos en un clip Uh, qué drama Sigue con el mamadame de aquí y habla de drama De los pocos de esta escena tan ridícula Que saben hacerlo de cine sin montarse en la película Uh, es suspicioso a la luz Je percois los jueux de pan Par visages como de masque Me refiero a puñón Te refiero a sangló C'est dans l'air du vent Va s'pasa Va s'pasa Y a tu No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí se huele a caca, ¿eh? Alguien ha echado un zurullo hace poco. Hace cuatro segundos. Tienes la culpa de todo, tío. Sí, sí, sí. Se huele a... Pasa, pasa. A ver, puedo... Habitaciones... Uh, esto está muy ordenado en comparación a... Dios mío. Dios mío, no, 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 no. Cierre. Abre, cabrón. Aquí se huele a culo. Muy fuerte. Intoxícate. Intoxícate, jódete. Intoxícate. Cágate conmigo. Armarios ordenados. No, bueno, regular. Este tupper contenía lo que anteriormente era arroz. ¿Y ya no? Ya no. Es lo que hueles ahora Si tú quieres yo, te pego la movida Esto es mío, guarda dulce compañía No me dejes solo ni de noche ni de día Ángel de la guarda Vamos para la coruña, nos vamos a perder Déjame llevar el car Que cuando llegue yo me voy a sobar Déjame llevar el coche, nos vamos a perder Déjame que os llevas Cuando llegue nos vamos a sobar Baby, la nube ven El asfalto, elixir, teletecno, placer Díselo alza de juez Que se venga a Granada lo va a pasar bien Una princesa que se droga Si come pastis está de moda Y se me apola y todo ciega para la rabe Y ya verás tú lo ciega que ya está A todo ciega y todo mancha Se me ha follado y no se acuerda ni quién Eh, qué hacer Si vamos para la coruña, nos vamos a perder Déjame llevar el car Que cuando llegue nos vamos a sobar Eh, qué hacer Si vamos para la coruña, nos vamos a perder Porque el GPSM No está actualizado, no está bien ¡Gracias! 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 Gracias.